¡Un, dos, tres! No puedo ni pensar, no sé qué pasa Ha sido buena esa mujer Por eso tengo que volver Y a ti te amo A mis años el amor llega más fuerte Es amor que da la vida y da la muerte Pero yo tengo que volver Por eso tengo que volver Aunque te amo Te amo Pero tengo que cumplir con mi destino No se puede saltar por el camino Y podemos empezar por el pasado Te amo Pero amarnos libremente no se puede Nuestro amor es nada más de siete a nueve Por eso tengo que volver Por ella tengo que volver Que a mí te amo Te amo Y es que mi corazón sufre al detrarte Tal vez se muera de dolor más adelante Pero yo tengo que volver Pero yo tengo que volver Con ella tengo que volver Aunque te amo Te amo Pero tengo que cumplir con mi destino No se puede saltar por el camino Y podemos empezar por el pasado Y podemos empezar por el pasado Te amo Amén.